El ballet Antumapu, dependiente de la Universidad de Chile, trajo hasta nuestra región la puesta en escena Pica, Flor del Desierto, obra musical que se basa en la historia del oasis más famoso de Chile, ya sea por su ubicación en pleno desierto de Atacama como por sus limones, únicos en el país. Para nosotros ha sido muy emocionante recibir el afecto, el cariño del público, donde reciben su propio folclore de una manera más elaborada, pero que mantiene verdaderamente el espíritu y sobre todo lo que son las expresiones de la gente de Pica, y que de alguna manera tienen una representatividad enorme dentro de lo que es su propia cultura. Es importante representar exactamente cómo a ellos lo bailan, por eso nosotros hacemos ese periodo de investigación en que miramos y tratamos de ver la esencia de cada danza, la interpretación que ellos le dan, el sentido que le dan, de manera de no salirnos de eso. La puesta en escena requirió de tres años de investigación para poder lograr representar la historia de Pica a través de la danza, comenzando en la colonia hasta nuestros días. Fue bien complejo porque, bueno, aparte que fue un trabajo de varios años, nosotros aproximadamente estuvimos como tres años en una investigación folclórica, viniendo a la fiesta de San Andrés por lo menos en dos o tres oportunidades, y no, complejo porque es complejo llevar escenas, una tradición que es de un pueblo, y tan rica como es la fiesta de San Andrés y como es Pica en realidad. La obra comienza con la llegada de Diego de Almagro al lugar y culmina con las danzas actuales, con la que se venera cada 30 de noviembre a San Andrés, patrono del pueblo. Me siento muy orgullosa de pertenerse al balé Antumapu, y más si está interesado en mantener la cultura como es de una localidad tan pequeña de Pica, que es muy grande, digamos, en cultura. El balé en este caso se preparó mucho para dar un rico y buen espectáculo a toda la gente del norte. La obra en sí es una obra bastante variada, integra varios ritmos, varios bailes, entonces cada uno igual tiene su cuota de esfuerzo, entonces en la medida en que nosotros ensayamos constantemente, la práctica constante, hace que el trabajo de verdad no se haga tan complejo y se haga bastante grato y rico de disfrutar. El balé en completo no teníamos idea de nada, de ahí, a base a eso, de esa raíz nació la idea de hacer este proyecto, que una cantidad de pequeñas integrantes del balé hizo la investigación junto a Oscar, que es el director, en base a eso nos empezaron a dar pequeños tips, pequeñas cosas que nosotros también teníamos que ir investigando año a año, de acuerdo a lo que ellos iban sacando de la comunidad, y en base a eso se empezó a armar todos los bailes. La obra se presentó en Pica, Pozo Almonte, Alto Hospicio e Iquique, y contó con el financiamiento de la minera Coyahuasi. Estuve con los pequeños que estuvieron en la presentación y se sintieron identificados con lo que hizo el balé en Tumapo, eso significa que respetó la tradición, respetó los valores de la fiesta, lo que ellos han vivido desde hace siglos, por lo tanto esa es la impresión que me llevo, que hay una identificación del público pequeño, del que conoce la fiesta de San Andrés, con lo que presentó el balé en Tumapo de la Universidad de Chile. ¿Qué le pareció la puesta en escena? ¿Cree que contó fidedignamente lo que es? Sí, 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 por lo menos con los bailes que vimos ahora, espectacular. Es lo mismo que los antaños nosotros lo enseñaron. Yo aprendí a bailar el cachimbo y es lo mismo que se reaccionó acá, que lo vimos en este momento. Precioso porque soy pequeña, muy lindo, sí, y les doy las gracias y que les vaya muy bien en su viaje. Precioso, muy bonito, nosotros somos de Santiago, llegamos hoy día a Iquique y sorprendidos, muy bonito. El show es de aproximadamente una hora y 25 minutos y después de esta pequeña gira por la región, comenzará a exhibirse en Santiago. ¡Suscríbete al canal!